¡Hola buenas! Bueno pues os tengo un poquito abandonados así que hoy me he decidido hacer 50 cosas sobre mí. ¿Qué van a ser tantas? La verdad es que no pensaba yo que me fuera a costar tanto hacer 50 cosas sobre mí, pero sí la verdad es que la verdad es que es un poco complicado y me los he tenido que apuntar en un papel porque se me van a olvidar. Bueno pues eso que voy a hacer el mítico 50 cosas sobre Paula y allá vamos. Primera cosa, me encantan las zapatillas, desde que era muy pequeña. Empecé a coleccionar zapatillas con 14 años, tengo 30 pares actualmente y bueno pues para mí son el santo grial. Me encanta ducharme con agua fría, o sea yo voy a la ducha y aunque sea invierno, verano, lo que sea, agua fría, o sea me encanta. Sí que es cierto, me he hecho con agua caliente, pero el agua fría me priva, me produce un gusto rening que me gusta mucho. Tengo 18 años, soy de 99 y bueno pues nací en febrero. Solo escucho reggaeton cuando voy de fiesta. O sea, cuando la prefiesta o aquí en mi casa cuando tal, pero solo escucho reggaeton en plan un día que tengo de seis de fiesta. Por ejemplo, un viernes que por la noche salgo, pues por la tarde me pongo lo re que tomo para ir entonando y bailando así. Y ya está. Me encantan las Insta Stories. O sea, yo me puedo subir unas 10 Insta Stories al día o más. Me encanta, o sea, es algo que me parece súper entretenido. Es como, ¡ay, qué tontería! Voy a subirlo, eh. No sé, me encanta subir mazo mierda. O sea, me mola eso. Odio los iPhone. O sea, los odio. Sé que todo el mundo me dice, ya, cuando tengas más dinero y te puedas comprar uno, te vas a comprar. No. Puede ser que me lo compre. No te digo que no, pero no me gustan. No me gustan. Mido unos 73. A veces en el vídeo se me puede ver un poquito más baja, un poco más alta, pero en realidad mido unos 73. Y yo creo que es porque he jugado al balance estoy más tirado un poco. Pues soy súper fan de las chanclas con calcetines. En mi casa y en todas las... Hasta voy a la calle con chanclas y calcetines. O sea, desde que lo descubrí por páginas de zapatillas de Instagram y tal, no puedo. Me encantan las chanclas con calcetines. Me gusta cocinar. Yo en mi casa cocino. Me hago mis comidas y mis cenas y estas cosas. Soy bastante sana a la hora de comer. Aunque lo haga en mi físico y no se vea, pero... Es que tengo mucho músculo, tete. Mi color favorito es el amarillo. No sé por qué. Veáis como ver. Me gusta mucho Rihanna. Llevo escuchando a la de 2009. La canción que más me gusta de ella es Stay. Que, bueno, pues para mí transmite mucho y me recuerda a ser muy querida, muy querida que ya no está en mi vida. Me gusta el tono de piel negra. Los negros, en plan la piel. Me encanta. Además quiero tener hijos con ese tono de piel, adoptarlos. Me encanta. O sea, es un color de piel que me parece tan precioso y tan poco valorado. Y es más, ahora estoy molina y me creo un poco negra y es súper divertido. Soy más de pelis que de leer libros. Sí, yo Harry Potter, la verdad es que me he intentado leer los libros. Estoy en ellos, ¿sabes? Voy por el primero. Tampoco os creáis que... Pero es que las pelis me gustan mucho. Me gustan mucho más que los libros. Yo es que soy poco a leer, ¿sabes? Me aburre. Me quedo así como... Quiero tener más de 365 pares de zapatillas. Voy un poco lenta ahora, pero por el tema de que todavía no tengo trabajo. Acabo de acabar la chillerato y bueno, pues estoy en un periodo de mi vida que pues tengo que seguir estudiando y quiero buscar trabajo para poder ampliar mi colección. Mi estación favorita es el verano. Me encanta el verano. Es como el deseo de llevar poca ropa, poder ir en bikini por la calle. No sé, que siempre hagas sol, que te pongas moreno... Me encanta. Bueno, este ya lo he dicho, pero mi cumpleaños es en febrero. Soy jugadora de rugby. Y aquí va otra. Y antes de jugar al rugby, hacía baloncesto. Bueno, yo he hecho más deportes, he jugado al fútbol también. Pero el baloncesto lo estuve jugando desde que tenía ocho años, hasta los diecisiete. Y ha sido mi vida, la verdad. Pero este deporte me defraudó, así que decidí dejarlo y descubrir el rugby. Y para mí es increíble ese deporte. La bebida que debo de fiesta es ron barceló con planta de limón o zumo de limón secas. Me da igual que tenga burbujas que no las tenga, pero el ron barceló para mí es sagrado. Me encanta el agua. Siempre me ha gustado mucho. En plan, me encanta bañarme en la playa, en las piscinas, en los ríos, en las charcas, donde sea. Me encanta el agua, bañarme, bucear, nadar. Me encanta. Soy acuario porque nací en 18 de febrero. Y me encanta. O sea, no sé por qué, desde que era pequeña aprendí a nadar con dos años. Y para mí es esencial en mi vida. O sea, necesito el agua para relajarme, poder ser yo. Y me encanta. Mi perro, que se llama Zeus, es el amor de mi vida. Tiene tres añitos y lo tengo conmigo desde que, nada, desde que nací, desde que tenía un mes. Y le quiero mogollón. Y para mí es súper esencial en mi vida porque muchas veces llegas mal a casa y siempre tu perro es el primero que está ahí para saludarte, para darte chupetones. Odio las películas de miedo. Me dan súper pavor y puedo estar... Hace, por ejemplo, como dos meses vi una película de miedo y todavía sigo teniendo a veces pesadillas. Lo paso súper mal. Como de todo, como todo tipo de comidas. No son nada exquisitas, excepto coliflor, a veces brócoli, guisantes y coles de Bruselas. Las coles de Bruselas me ponen enferma. Es que solo verlas me... Mis ensaladas son súper famosas entre mis amigos. Yo, ya que cocino bien, pues las ensaladas es un plato que me gusta mucho y me hago muchas ensaladas, la verdad. A la semana me puedo comer una ensalada diaria o más. Y son súper famosas entre mis amigos porque les encanta como las hago. Les he hecho más de cosas y algún día os haré un vídeo de ensaladas de Paula. Soy muy pro de las camisetas grandes y anchas, que me queden grandes, ¿sabes? Esta la llevo un poco más remangada, que aquí se me ha ido remangada. Y me gusta que me queden grandes siempre las camisetas porque me siento mucho más cómoda y si vas sin sujetador no parece que no lleves. Vivo con mi madre y con mi hermano porque mis padres están separados. Soy muy pro de Nesquí y odio el cola caos. Siempre yo Nesquí a tope. Me encantan las fajitas, yo creo que es mi comida favorita, pero no me gustan con picante porque en picante no me gusta nada. No soy ni de vestidos ni de faldas. O sea, yo siempre suelo llevar pantalón. A veces sí que suelo ser... A veces llevo vestidos en verano o cuando tengo que ir a alguna boda o algún tipo de celebración así que requiera ir mejor vestida, me pongo un vestido, pero las faldas no me gustan. Nada, nada, nada. La punto 30 es que me encanta ir en moño por la vida. O sea, yo siempre llevo un coletero en la mano y hago así. Y moño hecho. Me encanta ir en moño. Por la vida voy así. En el instituto, cuando estudio, cuando trabajo, cuando hago cualquier cosa, moño. ¿Por qué? No sé, porque es que esto está muy fresquito. Cuando estoy en la ducha, canto y bailo. Baby no, baby no. Te rehúso a darte un último beso así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo, haciéndolo, haciéndotelo. Es que cojas a veces, estás duchándote, ¿sabes? Te está cayendo el agua en el pelo, pero de repente ya te has aclarado el pelo y te vas a aclarar el cuerpo. Entonces cogen un poco la cachofa para eliminarte los pies, tal y tal, y entonces yo la cojo y empiezo. No uso mascarilla cuando me ducho. Sí, esto es... Yo creo que... No sé si está mal o si está bien, pero... Solo me echo champú. Una vez al mes, cuando me acuerdo, me echo mascarilla. ¿Puedo usar mascarilla? No tengo ni idea, pero es que no me gusta echarme el mazo cosa, en plan... Qué pereza, yo que caiga el agua y ya está. Odio maquillarme, odio el maquillaje, odio, odio esas cosas. No es que las odie, es que... No. No me gusta, no. Sí que, sí que me echo cosas. Me echo rimel, la raya, me pinto los labios porque me gusta pintarme los labios. Rara vez me los pito, pero me las pinto. Y me echo polvos de sol, rayos de sol, no sé como coño los llamáis vosotras o vosotros. Rayos de sol o polvos de sol. Que sopra iluminarte un poco con la cara, sobre todo en invierno, que tengo la cara más pálida y los brazos más morenos. Y entonces como... Entonces me echo un poco de eso y parece que estoy más viva, ¿sabes? Pero es que me parece tanta pereza maquillarme. Y es como... Pues estoy igual de guapa, así que me veo igual. Si a que le tengan que gustar, le tengo que gustar con mi piel normal y sin nada. Pues no me lo he hecho. O sea, sí. Odio las matemáticas. No me gustan. Este año las he aprobado con un 6 y estoy súper contenta, pero no me gustan. No me gustan las matemáticas. Me pone histérica. Lo único que me gusta de las matemáticas es la estadística. Es lo único que me gusta. Se me da bien. La entiendo perfectamente y me parece entretenido. Pero es que lo demás... ¿Para qué existe eso? Si yo voy por la calle y digo, anda mira, un teorema de Pitágoras. Me voy a poner a hacerlo. ¡No! Me gusta montar en moto. Me encantan las motos desde que era muy pequeña. Me encantan, me encantan las motos. Me gustan mucho. Me encantaría viajar por todo el mundo cuando no sea mayor. Cuando ya tenga un poco mi vida más resuelta. Ya tengo trabajo más estable y tal. Me encantaría ahorrar y todos los veranos intentaré viajar a alguna parte del mundo. Y quiero ir a todos los sitios que pueda del planeta Tierra. Me encantaría empezar por Madagascar, pero tiempo, tiempo. Me encantan los tatuajes y los chicos tatuados y las chicas tatuadas. Me encantan los tatuajes. Me encantan, me encantan. Me encantan. Quiero tener mil. Pero es que todavía no me puedo hacer ninguno porque ya os explicaré. ¿Por qué? Porque tengo que ir haciendo un trabajo. Voy a dedicarme a una cosa cuando sea mayor. Y para dedicarme a ello, de momento no puedo tener ningún tatuaje. Es una puta porque todos mis amigos están haciendo unos tatuajes. Y yo aquí, así mirando. Me encantaron el olor a lluvia. Cuando llueve, salís en la calle y haces... Y respiras como paz. Es súper placentero. A mí me encanta el olor a lluvia, ¿sabes? Es como... Me gustan los Minions. Me encantan los Minions. Mira por aquí, mira por allá. Es súper cuqui. ¿A que sí? Siempre Nike. Amo Nike. No tengo ningunas zapatillas adidas, pero porque son más caras. Pero las tendría. Pero yo soy Forever Nike. La ropa de Nike. Todo de Nike. Me encantan Nike. Me gusta mucho Nike. No soporto que me toquen los pies. No sé si es una fobia. Oye qué cojones. Pero odio que me toquen los pies. Es más, me tocas el pie y te pego una patada. Y ya que los cojas es como... No puedo. Me encanta el helado de chocolate. Me encanta el helado de chocolate. Me encanta el helado de chocolate. Está muy rico. Y también me encanta... Me lo combino con sorbete de limón o sorbete de frambosa. Me encanta. Chocolate dulce con otro más amargo. Y queda súper bien. Eso para la gente que le guste le he dado que lo pruebe porque está muy rico. Acabo de terminar bachillerato. Ya he acabado el instituto. Ahora puedo hacer lo que quiera con mi vida. Puedo estudiar una carrera. Puedo hacer lo que quiera. Y estoy buscando trabajo para poder pagarme los estudios que vienen ahora. Porque es un poco caro. Mi música favorita es el... Rhythm and Blues. Rollo... Yo qué sé. Chris Brown. Rihanna. Rison Tiller. Cosas... Música de negros. Me encanta la música de negros. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. Comprar CDs. Comprar música. Tenerla ahí. Ver los discos. Y decir, voy a escuchar este disco. Y te lo pones. Y es cierto que solo me compro discos que me gusten entero. O sea que hay alguna canción por lo menos que no me guste. Es normal. Pero las demás me tienen que gustar. Porque si no te vas a comprar un disco para que te guste solo una canción. Y no lo veo. Veo el reality de las Cardassian. Es verdad. Las Cardassian. Me encanta. Se llama Keeping up with the Cardassian. Es en inglés. Pero vamos. Aquí en España se llaman Las Cardassian. Y lo echan en Fox Live. Y me mola un mogollón. Me gusta mucho. Bueno, yo es que sigo a Las Cardassian desde hace unos 4 años. En la número 49. Y queda una para acabar. Bueno, dos. Esta y otra. Es que odio llevar bolso. Siempre llevo mochila. O riñonera. Pero el bolso... Lo odio. En la número 50. Y esto es para todo el mundo. Es que el tomate. Lo considero una fruta. El tomate debe ser una fruta. Porque a mi me encanta el tomate. Y cuando me dice mi madre come fruta. Y digo. Bueno mamá si comió tomate. Y me dice. Eso no es una fruta. Se que no es una fruta. Pero debería considerarse una fruta. Porque esta muy rica. Me gusta. Tomate fruta. Pray for tomate. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Aquí estoy con mi bebe. Es un... Es de Zeus. Es un crucer de labrador con mastín. Y es. El amor de mi vida. Y bueno. Espero que os haya gustado. Unas 50 cosas sobre mi. Creo que no estoy muy largo el video. Y creo que mola. La verdad. Y ya me echo otra vez otro moño. Pero es que no lo puedo evitar. Lo siento. ¿Tú que opinas de los moños Zeus? Zeus tiene un calor. Bueno. Tengo que deciros que en Madrid hace un calor. Que te mueres. Que te mueres para hacer... Espérate. Espérate. Que estoy hablando de hacer calor. Para hacer junio. Hace un calor increíblemente alto. O sea. Una temperatura de 40 grados. Ayer estábamos a 39 grados. Y yo decía. Pues esto que es. Bueno pues esto que es. Espero. Espero que os haya gustado mucho mi video. Darle like. Y suscribiros aquí abajo. Para ver muchos más videos así. Y que bueno. Que estoy empezando con el canal. Pero que este canal promete. Y hazlo digo yo. Que promete. Y bueno. Adiós chicos. Adiós. Adiós chicos.